En el Centro de Participación Vecinal del Barrio San Pedro de Encarnación se imparten importantes cursos de rápida salida laboral. Uno de ellos es de panificados y confitería. Hoy estamos aprendiendo a hacer coquito, palito y rosquita. Acá en el Centro de Participación San Pedro. Bueno, ¿en qué consiste esto también? ¿Varios cursos que están realizando en tu rubro? Sí, estamos realizando varios cursos rápidos para una salida laboral para la gente. Inclusive viene bien para la gente acá del barrio. Todo lo que aprendemos es para el beneficio de ellos, para que ellos puedan emprender una salida laboral rápida. ¿Cuántas personas están capacitándose y qué días son los cursos? Los días de panadería y confitería son los días lunes de 13 a 17. Y los días martes de 13 a 17. Diferentes grupos. Este es un grupo y de los alumnos son otro grupo. ¿Cuántos son? Y aproximadamente 20 personas por cada curso. Se destaca mucho que a pesar de la edad también vienen y quieren aprender. Sí, más vale que sí. Aparte que son señoras. Ustedes están viendo acá, son muchachos, jóvenes. Y son gente que vienen de diferentes barrios acá de San Pedro. ¿Esto cuándo inicia, profesor? Y cuestión de un mes, más o menos, que iniciaron los cursos acá. Se destaca mucho esto porque, como usted dice, el rápido acceso laboral y muchos ya están, incluso aprendiendo por sí mismos, su propia panadería, confitería y lo demás. Claro que sí. Es el objetivo de este centro. Y también destacar que da mucha oportunidad a la gente. Uno salía a la barra rápido aprendiendo lo que, más o menos, en su tiempo le dejan a su hijo acá en la escuela y ya de paso ya están en el centro. Una oportunidad muy grande que antes no se daba tanto. Sí, es difícil. Porque antes no se daba esta oportunidad, en mi época no se daba esta oportunidad. Ahora ellos tienen, gracias a Dios, una salida laboral rápido. Las capacitaciones son los días lunes y martes en horarios de la tarde. Son un total de 40 los participantes en este curso organizado por el Centro de Participación Vecinal del Barrio San Pedro. Son un total de 40 los participantes en este curso.